¿Qué pasó el sábado? ¿Se ganó o se perdieron dos puntos? No, a ver, en los papeles, Victoria Nalena es un muy buen equipo, tiene un plantel con muy buenos jugadores. Cuando fuimos allá pudimos verlo, donde perdimos 1-0 con un gol de Cristian Bruno. La verdad que tiene muy buenos jugadores, sabemos que va a ser un partido difícil, complicado como lo fue. Hubo tantas situaciones para ellos como para nosotros. Si bien creo que nosotros en el segundo tiempo levantamos un poco más y creo que fue más para nosotros. Es un punto que se valora porque es contra un gran rival. En el segundo tiempo buscaron, si bien Victoria Nalena se aguantó atrás, lamentablemente no pudieron compartir el penal. Sí, es verdad. Pero no hay que olvidarse que ellos cerraron un penal en el primer tiempo. Y bueno, se diga así el partido, creo que lo buscamos de todas formas, con más actitud que juego, capaz. La cancha no nos ayudaba, estaba muy pesado, mucha agua, pero creo que nosotros intentamos, con todas nuestras armas, nuestras herramientas, llegar al gol. Y bueno, no se dio. Fue el resultado que se consiguió. No hay más que eso. Y después de este resultado, ¿qué análisis están haciendo? De mi parte estoy esperando que Centro Español nos dé una manito, si es posible. Porque si no, cuatro puntos de doce ya se va a complicar mucho. Pero bueno, pienso que nosotros entrenamos para nosotros, por nosotros, siempre pensando en mejorar nuestras cosas. Así que, nada, tenemos que seguir igual, que nos quedan cuatro finales a nosotros. Nada, lo mismo. Enfocarnos un poco en nosotros, en el próximo partido con Centro Español el día sábado. Entender que nosotros tenemos que ganar todo lo que queda, que no podemos perder más puntos. Y bueno, después que pase lo que tenga que pasar. Obviamente tenemos la expectativa todavía, tenemos la fe de que podemos salir campeones. Y hasta el último minuto, hasta la última chance de salir campeones, vamos a pelear por eso. ¿Qué fue lo mejor que hicieron el sábado? Yo creo que la actitud, la actitud de plantel de todo el equipo dentro de la cancha. Si bien la cancha estaba muy mojada, el campo de juego no estaba en las mejores condiciones por las lluvias intensas que hubo. Yo creo que el equipo mostró mucha actitud, no paró de correr nunca. Y lo que lo caracteriza, que es el juego, lamentablemente no se pudo hacer por el estado de campo. ¿Y el planteo de arena, sobre todo el primer tiempo, lo sorprendió? Sabíamos que ellos jugaban bien, tratan bien la pelota, tienen un mediocampo muy bueno. Sabíamos que ellos tenían un lindo nivel de fútbol. No, a mí no me sorprendió cómo jugaron. Pero bueno, como dije antes, creo que el trámite del partido se vio así. Después sí lo superamos. Al principio capaz fue palo y palo, pero después creo que fuimos superiores, tanto físicamente como futbolísticamente. Ahora, como decía él, a hinchar por España. Sí, sí, bueno, ojalá que ahora a España le pueda sacar algún punto a Alem. Pero como te digo, lo más importante es que nosotros pensemos nosotros, enfocarnos en nosotros que tenemos que ganar y no perder más puntos para lograr el campeonato.